Mi nombre es Hugo Grandes, soy periodista de la Universidad Continental y estoy a cargo de la serie Historias que inspiran. Hola, soy Miguel Ángel Córdoba Solís, director de Tecnologías Digitales para la Educación y docente de la Universidad Continental. En esta oportunidad voy a compartir y contar mi historia. Gracias por venir Miguel. En la Universidad Continental estamos de cumpleaños y lo celebramos con algunas acciones que nos permitan contar un poco nuestra historia. Por esta celebración hemos preparado esta colección de historias de la que tú formas parte. Gracias por la invitación. Cuéntame, ¿cómo así se les ocurrió la idea de crear el contiverso? ¿En qué circunstancias? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió para que, digamos, empezara la idea de crear una propuesta como esta? Nuestra epifanía para concebir este proyecto surge en la pandemia, al inicio de la pandemia. Y otro porque queríamos que nuestros estudiantes tengan una experiencia más inmersiva, más realista. A pesar de que no podían ir a la universidad, puedan sentir que están en la Conti. Quizás no físicamente, pero sí a través de la tecnología. Y eso es justamente nuestra propuesta de un metaverso personalizado que tome elementos realistas de la universidad, pero en este entorno tridimensional. Resultados de tu especialización son un conjunto de proyectos, varios con los cuales te has hecho un referente de la educación virtual. Has estado en varios medios de comunicación hablando sobre esos proyectos, pero uno muy bonito es el de la universidad en el Contiverso. Cuéntanos un poco sobre este proyecto. Bien, el Contiverso es la universidad continental en el metaverso. Es un espacio tridimensional, inmersivo, que lo que busca es replicar de manera realista los ambientes, los espacios de aprendizaje que tenemos en el campus de Huancayo en ese ambiente virtual. Es una alternativa, digamos, a entrar a una clase por Zoom, a entrar a una clase por Meet. Tú le ofreces el Contiverso, ¿no? Es una forma de entrar a clase de otra manera. Efectivamente, porque estas plataformas de videoconferencia lo que nos ofrecen es básicamente una interfaz más plana, donde podemos únicamente compartir videos o imágenes. Lo que busca el Contiverso es replicar espacios tridimensionales, ambientes, detalles como la cortina, como el mueble que hay en el campus de Huancayo, tener esos ambientes, esos espacios en el Contiverso. Recuerdo ese inicio del confinamiento, ¿no? En donde todos estábamos como adaptándonos a las clases a distancia, que nos agarró bien a la Universidad Continental porque estábamos preparados para la virtualidad. Recuerdo también que muchos profesores se las ingeniaban para brindar una didáctica un poco diferente, para que no se hagan aburridas las clases por el Zoom o por el Meet, etc. Pero entonces quiere decir que a la par de esa preocupación por brindar una educación de calidad virtual, se fue creando, pensando, imaginando a lo largo del 2020 el Contiverso. Efectivamente. Y porque en realidad nuestros estudiantes también tienen y merecen utilizar la tecnología que en los próximos años les va a ser más natural cuando tengan que desempeñar algún trabajo. La realidad virtual va a ser una tecnología que lo vamos a ver en distintas industrias, en distintos ámbitos y rubros. Y nuestros estudiantes están usando ese tipo de tecnología. A través de su experiencia va a entender el uso y la utilidad de esa tecnología. Que el estudiante use tecnología que en un próximo muy cercano va a tener que usar y manejarlo. ¿El Contiverso ya está siendo utilizado o probado? Sí, sí. Ya hay grupos de estudiantes, obviamente de docentes, que lo vienen utilizando. Principalmente de la carrera de Derecho, porque tenemos allí salas de audiencias, que replica la sala de audiencia que tenemos en Huancayo. También estudiantes de psicología, porque tenemos un simulador de cámara GESEL dentro del Contiverso. Y bueno, también estudiantes de algunas otras carreras, porque tenemos salas para el trabajo colaborativo. Esto es importante porque hoy en día incluso estudiantes que estudian en una modalidad presencial cada vez más prefieren trabajar de manera virtual, reunirse de manera virtual. Y el Contiverso le ofrece espacios para que a través de sus avatares puedan interactuar y puedan llevar a cabo trabajos en grupo. Creo que una de las ventajas es, por ejemplo, en el caso que lo has mencionado de la sala de audiencias, hay una sala de audiencias, digamos, en la modalidad presencial. Entonces, tres salones quieren usar la sala de audiencias y tienen que programarse, digamos, para ver en qué momento lo pueden usar. Sin embargo, en el Contiverso, los tres salones, los cinco salones, los diez salones, podrían utilizar a la vez la sala de audiencias desde el Contiverso. Esa es una de las grandes ventajas. Sí, efectivamente. En el Contiverso, las salas de audiencias se pueden utilizar en 10, 15, 20 salas de audiencias en simultáneo. Y, pues, obviamente, además de eso, puede ser utilizado en cualquier momento del día, un fin de semana, un feriado. O sea que su disponibilidad es 24%. ¿Quiénes han participado en el desarrollo de este proyecto? ¿Qué unidades? ¿Qué personas? Bien, participaron áreas relacionadas con los docentes, áreas también que tienen que ver con los estudiantes y, obviamente, la parte tecnológica, ¿no? Porque la implementación de soluciones tecnológicas involucra la participación de esos otros dos frentes, ¿no? Involucrar al docente, a los estudiantes ante una nueva tecnología, amerita, pues, poder orientar, explicar, enseñar, apoyar, dar soporte también a estos otros actores, quienes son, finalmente, los que ponen en valor a la tecnología. Ahora, ¿está terminado? ¿Está en proceso? ¿En qué parte va? Es un proyecto de constante evolución. Estamos aprovechando también las diversas tecnologías que van apareciendo para incorporar y enriquecer el contiverso. La versión que debe estar disponible a fin de año, por ejemplo, va a incorporar un avatar, un docente 2048, un docente del 2048, que ha pasado en ChatGPT, que va a ser capaz de interactuar, de absorber dudas con el avatar del estudiante. Es decir, vamos a tener un contiverso con inteligencia artificial. Contiverso, además, ha sido noticia, ¿no? Porque ha obtenido algunos reconocimientos. ¿Puedes contarnos sobre ello? Sí, efectivamente, el contiverso nos ha dado muchas satisfacciones en casi dos años de tener la primera versión. No solamente en publicaciones científicas indexadas en la biblioteca de la IEEE o de Scopus, sino que también hemos conseguido un premio internacional el año pasado en los ECUA Awards, que se realizó en España, donde, pues, premiaban los mejores proyectos de innovación educativa, ¿no? Y nos reconocieron, pues, de que la propuesta del contiverso era una propuesta de innovación educativa a nivel de Iberoamérica. ¿Cuáles serían los principales beneficios del contiverso para la comunidad universitaria? Bueno, los principales beneficios del contiverso es que permite que el estudiante pueda experimentar, pueda tener experiencias que puede simular, porque finalmente el contiverso es una simulación. Espacios y experiencias que lo vive en la universidad de ladrillo y cemento, pero hacerlo de manera digital. Otro viene a ser que el estudiante va a hacer uso de tecnologías de ese futuro inmediato, como es la realidad virtual, la inteligencia artificial. Estamos preparando a profesionales que ya se acostumbren, que ya vayan conociendo las tecnologías que van a ser el denominador común en esta sociedad cada vez más digital. Y finalmente, considero que el metaverso es importante, porque permite que puedas tener experiencias colaborativas y experienciales a través de la tecnología. Tal igual como los docentes también promueven en el aula, la tecnología también facilita el desarrollo de esas habilidades y competencias. Muchas gracias, Miguel. Ha sido un honor conversar contigo en estos 25 años de la CONTI. Enhorabuena, querida Universidad Continental. Le deseo de todo corazón muchos éxitos y que sigan formando profesionales y ciudadanos de bien que el Perú y el mundo lo necesitan. Gracias. 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 Gracias.